Sí tenemos visualizado alguna situación con los porteros. La competencia es muy fuerte y no nomás con ellos, sino con todos. Normalmente no acostumbro a decir va a jugar este o va a jugar el otro porque primero tienen que enterarse los jugadores. Entonces siempre he sido muy respetuoso en esa situación y me espero hasta las últimas circunstancias porque no sé en qué condiciones están todos hasta un día antes donde ya podemos evaluar, donde ya hemos trabajado con ellos. A veces los golpes, a veces alguna situación individual hace que modifiquemos. Por eso nunca me adelanto a dar nombres ni situaciones. Vamos a esperar a su evaluación. Hoy tuvo un golpecito, viene de un descanso, viene de muchas cosas. Entonces todo esto tenemos que esperar hasta los últimos momentos para decir, ¿sabes qué? Si le damos tiempo, no le damos tiempo, seguimos igual, hacemos modificaciones, queremos ver a otros. Entonces tenemos que estar siempre muy pendientes de todo lo que pasa adentro para poder después tomar las decisiones. Afortunadamente ellos llegaron con tiempo de anticipación. Su actitud de estar y de compromiso con el grupo fue muy buena, sin la necesidad precisamente de estar. Llegaron antes, se siguieron preparando en sus clubes, siempre forzaron su trabajo físico. Y bueno, nosotros nos hemos encargado de darles un poco más de lo que buscamos para podernos meter en mejor ritmo. Eso ha sido bueno, porque yo los he visto bien, aunque sé que pueden estar todavía mucho mejor. Pero bueno, vamos poco a poco. El mejor recuerdo es cuando uno inicia, inicias bien, haciendo un buen partido, ganando. Entonces todo esto nos viene bien a la selección. Pero eso ya pasó, eso nada más ya quedó en el olvido. Ahora está lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer para seguir nuestra preparación para inicio de las eliminatorias.